Reanudamos y vamos a referirnos a esta agitación política, esta fiebre política que existe en el PRI, que no comparte por cierto la sociedad, la sociedad muy tranquila, no le interesa tanto lo que está pasando, pero a raíz de una encuesta que publicó el Universal, pues en el PRI se activaron muchísimo todas las cosas y desde luego les gusta mucho que lo hayan puesto por delante, que tenga el primer lugar en preferencias electorales, no muy arriba del PAN, porque el PAN y el PRD lo empatan, pero también tiene cosas que deben preocuparle mucho al PRI. Sí, por supuesto, y que habría que ver, bueno, sale la del Universal y al otro día sale la de Reforma, dos encuestas de periódicos importantes, quizás la de Reforma incluso ha sido menos cuestionada que la del Universal, porque la del Universal, pues en otros, bueno, de por sí las encuestas están en una época de crisis, de falta de credibilidad, pero también es un indicador importante para ver qué es lo que opina la gente, y ahí está, la mayoría de la gente quisiera un cambio, la mayoría de la gente ni siquiera da un gran voto de confianza al actual gobierno, ni al estatal, ni al federal, pero también la mayoría sigue con el PRI. Bueno, más que mayoría, mayoría relativa, porque no es la mayoría absoluta. O la primera minoría. O la primera minoría, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, el 60%, dicen en la encuesta del Universal, que el 60% está por la alternancia, y eso debe preocupar al PRI, porque el 60% quiere a cambio, pues es preocupante. Por la otra parte, hay otro dato también muy preocupante para el PRI, que el 36% revela, acepta, pues dice, que jamás votaría por el PRI. Esas son dos circunstancias terribles. Luego, la percepción que tiene sobre el desempeño del gobierno estatal, el 70% dice que está peor que hace un año. Entonces, ya conjugada todas estas cosas, pues tiene razón el PRI se está preocupado. Sí, por supuesto. Y la reforma coincide en el hecho de que la peor imagen la tiene el tricolor entre los partidos políticos, a pesar de que la mayor intención del voto esté con ellos. Y también que algo que llama la atención es que las figuras más representativas, con mayor conocimiento entre los mexiquenses, no son de aquí. Ahí está Josefina Vázquez Mota, que fue candidata presidencial. Está Alejandro de Cinas, que ya fue candidato a gobernador. Y Alfredo del Mazo, que me parece que más bien lo que es conocido es su nombre. Habría que ver si la gente realmente lo identifica físicamente como el diputado federal actual. Así es. Pues así están las cosas sobre este tema, ¿no? Eso es medio importante, va a seguir dando mucho de qué hablar y las encuestas seguirán, ¿eh? Y desde luego también esto ha motivado a la oposición, sobre todo al PAN, al PRD y a Morena, a asumir una actitud más crítica frente al gobierno. Es decir, durante cinco años, más de cinco años estuvieron muy tibios, sobre todo PAN y PRD. Y ahora ya están cuestionando, ¿no? Ahora hay más cuestionamientos, habrá que ver. Ahí está la gente que dice que votaría por una alianza y que una alianza sería competitiva. Evidentemente ninguna de las encuestas por la posición que ha tenido Morena lo están sumando. Una alianza solo entre PAN y PRD ahora, si se sumaran otras fuerzas, sería mucho más fuerte. El problema es que, nosotros lo hemos dicho, va a ser muy complicado, casi imposible, que se pongan de acuerdo para un bloque opositor. Ahora, si se llegaran a aliar, definitivamente los partidos pequeños son muy oportunistas, son muy convencieros, son un tanto parasitarios. Indiscutiblemente, no serían con la alianza, yo creo, que se sumarían a la alianza porque saben que van a ganar, ¿no? Y se van a ir por donde creen que van a ganar. Aquí están las cosas en el Estado de México en el aspecto político. Y luego también queremos referirnos a un problema grave, un dato oficial que apenas se dio a conocer en el sistema carcelario. La presencia de las mujeres en la cárcel ha subido muchísimo, se ha subido muchísimo. En los últimos 10 años, subió casi 54%, hay más mujeres que hace 10 años. En cambio, los hombres subieron 43%. Entonces, es una situación que debe preocupar y debe mover a reflexión, y se van a encontrar las causas. Muchos sostienen, pues, el otro día aquí sacábamos una nota en El Espectador, en el sentido de que las mujeres son doblemente víctimas, aún las que están presas y aún las que matan, aunque anden en delincuencia organizada, o en delincuencia común, pues, porque son los hombres las que las hacen víctimas. Ellas las inducen, las enamoran, las engañan, y después de engaños, después de ver este burlado de ellas, todavía las meten y las exponen a que las maten o que las echen presas. Sí, y es lamentable la situación que se vive, porque evidentemente que esto refleja también una crisis social, problemas familiares, por supuesto, porque pues muchas de ellas son madres, que están dejando hijos, no se sabe con quién, a lo mejor algunas tienen la fortuna de tener familia que los cuida, a lo mejor otras no. Entonces, esto también, pues, va generando muchísimos problemas detrás de ellas, y que muchas de ellas pueden ser víctimas de injusticias también. Creo que todas, todas, empezando porque ninguna mujer se mete sola a la delincuencia, y sea, todas las mujeres las inducen a su pareja, a todas. En diferentes delitos, habrá que ver cuál es la principal incidencia. Incluso la propia prostitución, ¿no? Pero que todas las mujeres están metidas en delinquiendo porque las indujo un hombre. Hay machismo, hay injusticia e impunidad. Así es, así es. Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.